hola mi gente de perú espero que estés bien hoy tenemos una reacción de leslie shaw bombón la primera reacción de ella solita en mi canal y a ver cómo canta se ve que ella está brava con el hombre ahí en el carro y suena como el reggaeton y se ve muy linda en el rojo bro ah se ve que ella encontró algo que estaba con otra mujer se ve y está brava con eso porque él no dijo nada las mujeres siempre sabe cuando tú mientes son no mientes yo sé que está buscando otra vez y que sólo quiere mi figura dices cualquier cosa para irte conmigo yo sé que está buscando otra vez y que sólo quiere ca lectura dices cualquier cosa para irte conmigo porque ya yo sé los tuyos tú también lo unió con ti sé lo que sea para quitarme el fin wow el rojo vestido y el azul va perfecto con el rojo colores para brillar y creo que está filmado en perú estoy pensando pero ese micro fondo el micrófono yo quiero uno yo quiero uno de eso que no hay confusión yo tengo control que no hay confusión que no hay confusión yo sé que está buscando otra vez y que sólo quiere mi figura bien y que conmigo yo sé que está buscando otra vez y que sólo quiere ca lectura Un dólar por cada mentira Ahorita voy a ser millonario Mucho más miente No vale la pena Pero ese ritmo suena como una canción Wait Se ve que ese es el corro Lo dijo dos veces ya Me gusta el ritmo Se ve que Leslie ganó Y el hombre lo perdió La perdió a ella Bueno, esa es mi reacción de Bom Bombón No sé cómo se Ok Espero que te guste Y ahí viene más de Leslie Que tenga un buen día